El programa matutino de Televisa hoy ha sido a lo largo del tiempo un exitoso show que lamentablemente en la actualidad enfrenta polémicas dentro y fuera de sus emisiones. Son varios los escándalos que acumulan y parecen no tener fin. Una de las consecuencias de lo anterior, es el decrecimiento de los niveles de audiencia de las emisiones, ya que día a día parece perder televidentes, lo cual ya ocasionó rumores de su cancelación. Recientemente, varios medios de comunicación en México compartieron supuesta información asegurando que Galilea Montijo y Andrea Legarreta se quedarían sin aparecer en la pantalla de Univision con el programa hoy, tras la decisión de la cadena hispana de sacarlo del aire. Los rumores afirmaban que el rating del matutino había sido tan bajo en Estados Unidos, que pensaban sacarlo del aire, pero la realidad es distinta. Desde este lunes pasado, el matutino desapareció de la programación de Univision debido a que el Mundial Rusia 2018 está por comenzar, y Televisa tiene los derechos en México, por lo que usará el programa de entretenimiento para impulsar el contenido que se genere con hoy mundialista. En Estados Unidos, Univision no tiene los derechos de transmisión del campeonato de fútbol y, por ende, el show estará afuera durante el Mundial. El portal de noticias el diario contactó con la cadena hispana Univision, la cual confirmó que el matutino hoy regresará a su programación el 16 de julio. Durante el periodo de los partidos del Mundial, será la Rosa de Guadalupe la que ocupe el horario.